María Maceda Inovidable es amor de la vieja escuela María Marcela, María Marcela Como a los tuyos no hay otra cualquiera María Marcela, María Marcela Inovidable es amor de la vieja escuela María Marcela, María Marcela Como a los tuyos no hay otra cualquiera Esto es pa' ti, María Marcela Espero que te lleguen estas palabras sinceras Aunque te oculten el detalle Al otro lado de la muralla Estas palabras no tienen frontera No, no tienen barrera Y es que no hay como titularte Como a los tuyos no hay otra cualquiera Y aquella filosofía Que trajiste de Mesopotamia Con tu cadencia traduce El código de tu cintura Que de verra que era Como a la zafira de esa falazio fridera Y de postre le llevo Un sorbete La hielera Marcela, María Marcela Esto es pa' ti, María Marcela María Marcela, María Marcela Esto es pa' ti, María Marcela María Marcela, María Marcela Inovidable es amor de la vieja escuela María Marcela, María Marcela Como a los tuyos no hay otra cualquiera María Marcela, María Marcela Inolvidable amor de la vieja escuela María Marcela, María Marcela Como los tuyos no hay otra Cualquiera La María, la María y María Marcela Si pudiera ver la cena que tengo pa' la novena La voy a bendecir ahora que la cosa está buena Y en estas manos sin pena Porque lo mío pa' usted no es ajeno Chef de mi casa, cocina bueno Automático acelera y automático los frenos Desde Platino en Caldero Y bajando de llano Vienen ya a tu cumpleaños Vamos a bailarte un grupo de joropos Mientras tomamos champaña de coco Es aventurera, habla de frente Tira las cartas, es sincera Amante, buen parcera Apasionada de a de veras María Marcela, María Marcela Esto es pa' ti María Marcela María Marcela, María Marcela Esto es pa' ti María Marcela María Marcela, María Marcela Inolvidable amor de la vieja escuela María Marcela, María Marcela Como lo tuyo y no hay otra cualquiera María Marcela, María Marcela Inolvidable amor de la vieja escuela María Marcela, María Marcela Como lo tuyo y no hay otra cualquiera 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 Igual parte de la juventud Visto bueno No hay otra cualquiera Gracias por ver el video.